La Junta Municipal de Presidente Franco emitió la resolución 380 barra 17 mediante la cual brinda apoyo a sus colegas municipales de Ciudad del Este. Es ante el atropello institucional por parte de la Intendencia. La minuta fue presentada por los concejales Miguel González y Julia Ferreira. En la misma especifican su repudio la designación realizada por el Ejecutivo de un Secretario General para el Cuerpo Legislativo sobrepasando la autonomía de la Junta Municipal contemplada en la Ley Orgánica Municipal. Con esto, los ediles sejan sentada su postura en torno a la situación vivida en la Comuna Esteña. Por resolución número 380 barra 17, la Junta Municipal de Presidente Franco brinda su apoyo a los señores concejales de Ciudad del Este por el atropello institucional que sufre por parte de la Intendencia Municipal de dicha ciudad. Teniendo en cuenta una minuta verbal planteada por el señor concejal Miguel González del Partido Colorado y Julia Ferreira del Partido Liberal, hemos decidido por la plenaria brindar nuestro apoyo institucional a los señores concejales de Ciudad del Este.